Vamos a presentar una iniciativa en defensa de la libertad, algo tan elemental como eso, en defensa de la libertad, para que la fiesta de los toros sea declarada fiesta de interés general y de interés cultural, para que los ciudadanos puedan ejercer libremente el derecho fundamental más importante que tiene, que es la libertad. Y no se puede anteponer cuestiones identitarias, búsquedas de diferencias absurdas, restringiendo derechos y libertades de los ciudadanos. ¿Alguien puede pensar que es normal que una comunidad autónoma prohíba, por ejemplo, la caza y la de al lado no la prohíba? ¿O la pesca? De libertad vamos a hablar en el Congreso de los Diputados. Y espero que allí, cosa que no han hecho en la votación de esta mañana, se retrate el Partido Socialista Obrero Español y diga de una vez al conjunto de los españoles si es un partido nacional, si cree en la nación, si cree en el Estado de las autonomías, si cree en los derechos y libertades y se cree en la igualdad de todos los ciudadanos. Vamos a ver si son capaces de retratarse en el Congreso de los Diputados. Al que se apunten, que se apuntarán una gran mayoría de españoles, basados en la Constitución Española, que hablemos con orgullo de lo que somos españoles y que entendamos que hay gente con sus diferencias y que España es diversa y plural, pues yo soy de Santiago de Compostela, oiga, pues a mucha honra y somos de una manera y aquí sois de otra y en Cataluña sois de otra y en Madrid también. Pero que son muchas más las cosas que nos unen que las cosas que nos separan. Y cuando en política juegas a dividir, malo para tu país y malo para todos. El gran objetivo nacional al que deben colaborar y van a colaborar también las autonomías y que es capital aquí en Andalucía es crear empleo. El empleo es lo que te posibilita llevar adelante un proyecto de vida, lo que te posibilita a un joven crear una familia, lo que te permite tener los recursos suficientes para vivir, lo que te permite dedicar a tus hijos, intentar que sean más listos que tú. Y el empleo es capital para todo lo demás. Hoy, en España, la primera partida de los presupuestos generales del Estado, es decir, aquello en lo que gastamos más dinero es en desempleo. 34.000 millones de euros, no sé si lo sabéis, pero en España gastamos más de 5 billones de las pesetas de su momento en pagar seguro de desempleo. Oiga, hay que pagar el seguro de desempleo, claro que sí, pero hay que crear empleo.